Beneficia el edil de Zacatlán maestro Luis Márquez de Kona a cafeticultores con entrega de planta de calidad y resistencia en la localidad de San Cristóbal, Xochimilpa, para reactivar el campo, la economía y generar empleo. El objetivo de esta entrega es para productores que solicitaron planta. Anteriormente habíamos dado la entrega de semilla, pero ahorita solicitaron planta de una variedad marsellesa. Esta variedad es resistente a la arroya, el objetivo de que tuvimos esta enfermedad y ha devastado los cultivos, más que nada en el café. Pero esta variedad es más resistente a esta enfermedad, que es un hongo que ataca a los cafetos. Entonces la intención de meter variedades que sean resistentes a la arroya. Y el otro objetivo es que también se puedan incrementar los rendimientos en el café. Y también hemos trabajado lo del viverismo, que es el complementario a esto. Estas se entregan estas plantas a productores, a 17 productores de aquí de la comunidad. Vamos a seguir con ellos. Viene lo del trazo de la huerta, viene la fertilización, viene el control de plagas y enfermedades. Toda esta actividad que en verdad se requiere rescatar la cafetultura. La localidad con mayor productores es San Cristóbal. Tenemos aquí el 96% de productores y la otra la tenemos con filotzingo. Es el esfuerzo que también el presidente nos encomendó, que se reactivara el campo. Es una de las actividades importantes. La ingeniera Iset Saraí Limón Zaragoza, encargada de la comunidad de San Cristóbal, con el cultivo de café. Posteriormente se va a seguir con el trazado de su huerta para trasplantar esta planta. Y le vamos a dar el seguimiento con la fertilización, con el control de plagas y enfermedades que requiere este cultivo. Este es un apoyo más para fortalecer esta cadena. Este apoyo viene principalmente del ayuntamiento y no tiene ningún costo, simplemente es el trabajo del productor. Antonino Aldana Márquez de San Cristóbal de Chimilpa. Plantarlas y atenderlas para que desarrolle y se vea la inteligencia de cada productor. Lo vamos a echar a perder, pero se trata de que hay que atenderlas, hay que cuidarlas. Nosotros vivimos del café y ese es nuestro apoyo que tenemos nosotros. Estamos en la comunidad y hasta acá nos están traiendo el apoyo, pues se les agradece mucho a esas autoridades, al presidente municipal y al desarrollo rural, que son los que nos están apoyando, nos están dando todo ese tipo de producto. Es Alfredo Aldana. Para que no nos atrasemos más, pedimos planta para que trasplantemos luego, porque si no, si hacemos, por decir, el vivero, nos atrasamos otro año más. Y si hay programas para el otro año, pues esperemos que nos llegue y seguimos plantando. Porque no tenemos plantas de esta clase, que bueno, que nos dio el señor presidente, se lo agradecemos, que nos haya montado el ingeniero con estas plantas.